Esta joven danta alegró la vista de quienes transitaban por el Cerro de la Muerte, muy importante porque es un animal que se encuentra en peligro de extinción y cuya mayor presencia refleja salud en el ecosistema. Gran noticia, esta fue la publicación que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, por medio de sus diferentes redes sociales. El video ya ha generado comentarios a favor y en contra de la misma, sobre todo haciendo referencia de la necesidad de protegerlas, de crear pasos para este tipo de animales. En la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte es muy común observar este tipo de mamíferos, principalmente en horas de la madrugada.